Se conocen desde hace ya varios años, pero parece que la chispa del amor hizo su efecto justo cuando la guapa protagonista de los hombres de Paco y el atractivo rockero de Pereza se juntaron para grabar la canción Donde Estás de Jaime Urrutia. Pero todo quedó en un rumor. Ahora parece que finalmente la noticia se confirma. La revista Hola ha desvelado hoy que Michelle Jenner y Miguel Leiva son novios sin lugar a dudas. La actriz está actualmente viviendo uno de sus mejores momentos en cuanto a su trayectoria profesional se refiere y como no, el amor también parece sonreírle. Hace unos días la guapísima actriz de los hombres de Paco acudía al estreno de su última película No tengas miedo y por primera vez lo hacía acompañada del músico. No posaron juntos ni salieron en los medios, pero según confirman Leiva estuvo en todo momento apoyando a la actriz. El amor surgió en octubre de 2009. La actriz y el cantante unieron sus voces para grabar el proyecto Por fin Juntos por el Sáhara. Estas son exactamente las imágenes de la parejita cantando juntos. Y allí, entre los demás participantes del proyecto, surgió la chispa. La actriz posó con los dos integrantes de Pereza, pero realmente sería con uno con el que comenzaría a compartir su vida. Desde ese momento y hasta hoy han sabido salvaguardar totalmente su intimidad y han sido tan discretos que no se ha sabido nada más de su romance, pero ahora ya ha saltado al papel cuché.